¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Si no me conoces, quédate y suscríbete. Y los que ya me conocéis sabéis de la ardua batalla contra las manchas que tengo. Ya sabéis que he probado varios productos que no me han servido absolutamente para nada y me he decidido a hacerme un peeling químico. En el día de hoy vamos a la clínica Olavide para hacerme un peeling químico. Este peeling lo he pagado yo, no es un vídeo patrocinado. Sí que es cierto que le voy a hacer publicidad a esta clínica en concreto, pero bueno, porque a mí me da la gana, a mí no me está pagando nadie. Que lo sepamos, por si hay alguien por aquí que me está viendo que quiere pagarme algo. ¡Bienvenido sea! No sé exactamente qué va a ocurrir en mi piel. He leído y me he informado sobre el proceso y sobre lo que debería pasarme, pero claro, no sé en ningún momento cómo va a reaccionar. ¡Esta carita! Vengo a cara lavada, como veis, porque bueno, pienso que cuando llegue a la clínica me van a quitar el maquillaje, así que me parecía una tontería y una pérdida de tiempo ir maquillada. Y aparte, porque quiero que me veáis bien de cerca las manchas e imperfecciones que tengo y además sobre todo las que a mí más me preocupan y las que me encantaría que desaparecieran. Como veis, toda la frente la tengo con un paño importante, que es la zona que a mí más me preocupa, la odio a muerte, creo que me envejece y que me resta luz y la odio. En las mejillas también tengo algo de paño, en las dos. Tengo aquí una manchita también que lleva un tiempo conmigo, que si se va, pues la verdad es que sinceramente no la voy a echar de menos. Y bueno, en fin, quiero que os quedara eso claro, que vierais claramente las manchas, porque a partir de hoy voy a grabarme cada mañana para que juntos podamos ir viendo todo el proceso después del peeling. Así que se me ha ocurrido compartirlo con vosotros para que veamos juntos qué es lo que va ocurriendo y cuál es el resultado final de esto, porque oye, si sirve para mucho y conseguimos tener una piel renovada, atenuar manchas, atenuar líneas de expresión, darle luz, pues yo feliz. Total, que nos vamos a la clínica Olavide, que espero que Ángela nos explique qué es lo que va a hacer y cuál será el proceso a partir de hoy, cuáles serán los cuidados que tengo que tener, un poco todo lo que ella considere oportuno explicarnos, que para eso es la profesional. Y no hay más que hablar, ¡vámonos! Hola, estamos aquí hoy con Julia. Ella es Ángela, que ya os he hablado de ella. Yo soy Ángela y nada, le vamos a hacer un tratamiento antimanchas que conlleva una serie de peeling, entre ellos, yo a ella le he recomendado que su cara conlleva una media de tres peeling, ¿por qué? Porque su piel está manchada, su fototipo de piel es bajo y tiene manchas localizadas en determinadas zonas que pueden salir muy bien con este tipo de peeling, ¿vale? Su piel está cuidada, es una piel hidratada y esa piel tan hidratada, tan cuidada, siempre pues le podemos tratar con peeling más altos, ¿vale? Más fuertes, son peeling médicos fuertes. En su caso le vamos a poner un TRH de fenol, que es un peeling fuerte, en el que ella pelará, le indicaremos los cuidados que va a tener. Pues nada, nos ponemos a ello, gente. ¿Esto qué es, Ángela? Pues nada, ahora estamos limpiando, estamos desengrasando su piel para después poner el peeling, para asegurar que lo que son las capitasis más extenas de suciedad que trae, de la exposición al medio, se haya quitado y se haya limpiado. Ahora lo que vamos a hacer es proteger las zonas sensibles donde no puede llegar el peeling, ¿vale? ¡Gracias! 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 Primero se prueba la frente, la barbilla, que son las zonas más duras, ella no es alérgica a nada, pero aún así se prueba. ¿Todo bien, Julia? Sí. Huele regular. Huele muy fuerte, porque es un ácido. Esto tiene que tenerlo puesto ella 8 horas. Un 8 horitas se retira, es un peeling que se neutraliza, neutraliza significa que se quita, que pierde su efecto con agua y jabón, siempre sin refregar y sin quitar los pillejos que vayan saliendo, los pillejitos que vayan saliendo, puesto que eso sí no se puede convertir en una futura mancha. De los cuidados más importantes de los peelings son la hidratación, la buena higiene, la hidratación y la protección solar. Importante, la protección solar cada hora y media siempre que se esté exponiendo al medio, al sol. ¿En casa incluso? En casa hay veces que nos creemos que no, pero en casa tenemos patio, salimos a hacer las tareas de la casa, salimos a atender y demás, y ante eso siempre pues mejor en casa también. Después los focos también manchan, que muchas veces se nos olvida y gente que trabajamos en los quirófanos y demás con focos, también hay que protegerse. Buenos días, hoy es el primer día después del peeling y bueno, pues aquí me veis. Veis que está toda la piel rojita, en algunas zonas más que en otras. Y bueno, siento calor, bastante calor en la cara, como si hubiera ido a la playa y me hubiera quemado un poquito y la piel un poco tirante, ya os digo, como si me hubiera quemado, como si vas a la playa y te quemas, pues así. Me pica un poquito, tirante y calor, calor. Nos vemos mañana. Buenos días de nuevo, aquí vengo con mi mismo pijama, yo no sé vosotras, pero yo no me cambio de pijama a diario, así que no voy a hacer aquí un postureo pijamín, no me voy a poner cada día uno nada más que para que lo veáis vosotras. Yo, tal y como me levanto, vengo a enseñaros cómo estoy. Hoy es el día 2 y como veis, parece que me he dormido en la playa con unas gafas puestas. Veis que esto es lo que queda blanco porque lógicamente ahí no llega el peeling, es una zona demasiado sensible, entonces pues nada, así me veis. Estoy pues, como veis, con la carita de Peppa Pig y con alguna novedad. Mirad, no sé si veis bien que se está empezando a despellejar esta zona, que por cierto, aquí podéis ver la diferencia de color de mi piel. mirad, estoy como un salmonete, así que nada, estas son las novedades del día 2, mañana os veo. Buenos días de nuevo, hoy estamos en el día 3 y así amanezco. He empezado a despellejar también por aquí y toda esta zona y esta piel que se está quedando aquí, o sea, la que había debajo de ese pellejo que se está quitando, está suave, suave, suavísima. Veis que además tiene hasta un brillito, está todavía rojita pero, en fin. Este es el día 3, ya nos vemos mañana. Buenos días, ya estamos en el día 4 y, bueno, así me he levantado. Esto aquí, tremendo de la vida. Ya la rojece, han bajado bastante, el color de la cara ya empieza a ser el normal. Todo esto ha despellejado, ya sabéis que lo visteis ayer, que se levantó esta zona totalmente despellejando, todavía sigue por aquí, por aquí también, y no sé si podéis ver que aquí hay una mancha blanca y es que esa zona ha despellejado. Entonces, pues bueno, me imagino que se ha llevado un trozo de mancha, que para mí sería genial porque ya sabéis que la frente es el sitio del problema. La cara está muy suave, no me está doliendo, no me está molestando, quizás algo de picor, pero nada más. Mañana nos vemos. Buenos días, estamos en el día 5 y, bueno, pues esto es lo que os puedo enseñar. Hay zonas que sí han despellejado y que se han desprendido de todas esas células muertas porque están suaves, suaves, como puede ser esta zona. Y luego por aquí hay otras zonas que están rasposas, con lo cual esa parte quiere decir que no me ha despellejado todavía, pero está haciendo una pelada, pues bueno, más sutil y no se ve tanto como recordar a toda esta zona. Así que bueno, vamos al día 6. Buenos días. Hoy hacemos 6 días, el día 6. Parece que, bueno, que la pelada ha acabado. No del todo, porque aún tengo zonas, todas estas de aquí que veis más oscuritas, pues son como capitas que aún no se han ido del todo, que queda por despellejar. Y por aquí también queda algo. Pero bueno, este es el resultado en el sexto día. Yo estoy bastante contenta. Veo muchísima luminosidad en mi cara, me la veo hasta más blanca. No sé vosotras, no sé si tenéis la misma sensación. Ahora mismo no tengo absolutamente nada en la piel. Me he levantado y estoy grabando. No me he lavado la cara, ni tengo una hidratante, ni un protector. No tengo nada de nada todavía en la piel. Así que esta es la que se me está quedando. Está muy, 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 muy suave el tacto. Muchísimo. Me gusta mucho el brillo que tengo. No sé si lo podéis ver bien. Ha dejado un brillo natural. Que bueno, es lo que os digo. Noto como que estoy iluminada. Tengo la cara, pues, bastante iluminada. Más clara, como un tono o dos de color de mi piel ha bajado. Y bueno, me noto la piel también más tersa. Nos queda un día para acabar. Así que mañana os cuento. Buenos días de nuevo. Hoy se cumple la semana. Y bueno, pues nada. Hoy es el último día que os enseño cómo va esta cara mía que tanto disgusto me da con las manchas. Mirad. Aún quedan restos de pellejitos por algún lado. Sobre todo en todo el contorno de la cara. Ya en la cara en sí, pues, parece que no tengo más ninguna zona por despellejar. Quizás la zona de la barbilla parece que va a despellejar de nuevo. No estoy segura. La mancha de la frente, ahí la veis. Yo personalmente la veo bastante más clara. El poro está mucho más cerrado. No sé si podéis apreciarlo bien. Que me imagino que será que está pues más limpio y por lo cual pues menos dilatado. Y en fin... Este es el resultado. Esta manchita de aquí que ya sabéis que estaba también la veo más clarita. No ha desaparecido, pero bueno, también está más clarita. Sobre todo lo que noto es mucha luminosidad. Todos los rasgos más suavizados y más... Eso, más despiertas. Finalizo el vídeo a los 21 días porque Ángela me dijo que en esos días sería el resultado final y era lo que quería que vierais. Este es el resultado final. Y ya de paso os cuento cuáles han sido los cuidados que he tenido que llevar a lo largo de todos estos días. Han sido pasos muy sencillos. Uno de ellos, la limpieza, que tenía que ser con un jabón neutro. Yo he estado utilizando estas pastillas de glicerina que son, bueno, pues las pastillas clásicas de toda la vida. Siempre las tengo en casa. Os enseño un pack de tres que yo compro en Mercadona por si os puede interesar. No os estoy enseñando la pastilla en cuestión porque la pobre, imaginaros, está puestrosita en vida. Mañana y noche, lavar la cara con el jabón de glicerina. Como hidratante y este ha sido el peor trago de todos estos días. He estado utilizando vaselina que también es de Mercadona en esta ocasión. Para mí ha sido un horror tener la vaselina en la cara. Al principio no le tenía cogido el tranquillo e iba por la calle que parecía que me había escupido un unicornio brillante completamente, el pelo se me pegaba. Un show. Pero bueno, ya como podéis ver hoy pues consigue con el tiempo dar la cantidad correcta para que la piel la absorba como una hidratante normal. Sigue sin encantarme aun siendo el paso de rutina habitual en mi vida que más me gustaba pues en esta ocasión no me ha gustado nada. Pero ahí ha estado. Y como último paso, protección solar. Esta en concreto es la de Eucerin intacto seco. Os hablé de ella en el vídeo de productos terminados. Me parece un productazo. Es súper fluido. La piel lo absorbe al momento y no hace brillos. Ya sabemos que las que tienen protección alta suelen ser densas y suelen crear grasa. En esta ocasión es totalmente al contrario. No te hace ningún brillo y estoy contentísima con él. Y ha sido el paso digamos más importante de toda la rutina puesto que cada hora y media o dos horas había que repetir y hay que estar muy pendiente de eso ya que la piel después de un peeling está desprotegida está débil así que hay que incidir y ser muy constante con este paso. He querido despedirme de vosotros como empecé sin ningún tipo de maquillaje ni hidratante nada en la cara lo único que tengo puesto es un bálsamo labial que por cierto no me sirve de nada porque ni brillo me da voy a tirarlo nada más termine de grabar. Me parecía interesante compartir con vosotros este vídeo porque considero que hay muchísima gente con mi mismo problema las manchas nos atacan a casi todos y es una guerra fuerte a combatir y por si alguna quería dar el paso que supiera pues cuál era todo el proceso si molestaba si dolía qué es lo que ocurría a lo largo de todos estos días. Como podéis ver no he conseguido derrotar a las manchas están bastante más claras pero no he conseguido derrotarlas también escuchaste Ángela decir que necesitaría como tres peeling así que bueno cuando termine el tratamiento os contaré de momento esto es lo que os puedo enseñar este es el resultado final de uno solo y las diferencias pues os toca juzgarlas a vosotros yo me veo más luminosidad me siento la piel mucho más suave y más tersa las manchas algo más claras y poco más os puedo contar espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado interesante o que os haya ayudado en lo más mínimo y hasta otra adiós ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!